estrategias para mejorar una ganadería doble propósito las mejoras a una ganadería doble propósito deben realizarse de forma paulatina el primer paso es realizar un buen diagnóstico de la finca esto nos permitirá poder determinar los aspectos del sistema productivo acciones a realizar debemos identificar los animales debemos criar y dividir botreros llevar registros de eventos productivos implementar pastos mejorados revisión ginecológica del alto ganadero programación para conservación de pastos realizar un plan sanitario debemos descartar los animales no productivos realizar un plan de programa reproductivo realizar un plan genético y plan integral de mejoramiento genético en ganadería doble propósito las características a considerar deben ser de alta importancia económica heredabilidad para poder justificar la inclusión y ser medibles con las condiciones vigentes en el campo debemos cuantificar efectos no genéticos que afectan las características para poder comparar los animales que produjeron en condiciones diferentes y poder estimar el valor genético de manera más precisa en los animales el valor genético es la suma de los efectos de los genes que el animal posee para una característica específica hay que recordar que a la descendencia el individuo transmite sólo el 50 por ciento de su valor genético que es el valor aditivo los caracteres más importantes que debemos considerar en la fase de selección son apariencia externa sobrevivencia crecimiento fertilidad producción de leche en temas de producción de leche tenemos que seleccionar las vacas directamente de acuerdo a la producción a los toros por medio de hijas madre o hermanas en temas de fertilidad seleccionar las vacas por intervalo de partos número de servicios por concepción a los toros por la fertilidad de las hijas el líbido y la calidad genética en temas de crecimiento seleccionaremos a las vacas por edad al primer parto a los toros por peso en post destete en temas de apariencia externa animales libres de defectos hereditarios anatómicos en conclusión la evaluación de vacas para la ganadería doble propósito es de mucha importancia en el trópico por la dificultad de evaluar a los toros por la prueba de progenie la clave estará en seleccionar vacas superiores para que sean madres de toros jóvenes es un punto muy importante en el tema de mejoramiento genético